Hola amigos de Lima News, me encuentro con Magaly Luque, quien este jueves 13 de julio presentará su tercer disco, Había una vez, en el Teatro de la Amistad Peruano-Chino. Hola Magaly, ¿cómo estás? Hola, bien y gracias por esta entrevista. Cuéntanos, ¿alguna temática especial de este tercer disco? ¿Después de cuánto tiempo sale? El otro, imagínate, fue el 2011 y este 17, entonces después de muchos años. La temática es, bueno, como el disco lo dices, había una vez, contar historias, cada canción es una historia, un retrato de personajes de la calle, eso es básicamente el disco. ¿Son canciones que ya tenías compuestas hace tiempo o las has estado componiendo en estos 6 años desde el segundo disco? Sí, después del segundo disco fueron saliendo una a una, hay algunas que tienen menos de un año y otras tienen más de un año, así que se han ido juntando y hay otras que las he descartado también, porque bueno, este disco lo he venido grabando ya un poco más de dos años, pero ya decidí terminarlo este año, entonces en ese lapso han entrado y han salido canciones. Eres una música que domina varios instrumentos, ¿tú te has dedicado a la grabación de todos ellos en el proceso de grabación del disco? En su mayoría sí, bueno, siempre, cada vez que hago una canción me imagino el sonido que debe tener y los arreglos, entonces los puedo hacer antes de llevarlos al laboratorio, que es el estudio. Antes de llevarlos al estudio los escribo y me gusta probar cómo suena, ¿no? Entonces, pero, bueno, como por ejemplo una canción, ¡Ay, esta canción quiero que suene con un cello! Voy y topo con un cello, lo pruebo, hago una maqueta así en mi casa y así van saliendo. Entonces, por esa razón es que la mayoría de los instrumentos los toco yo, salvo excepciones, ¿no? Por ejemplo, la batería, ¿no? Las percusiones, las guitarras, las primeras guitarras, ¿no? Yo soy segunda guitarra, no soy primera, y otros instrumentos solistas que no los puedo ejecutar yo o que en todo caso lo podría hacer alguien mejor que yo. Sí, sí. Cuando te surge la idea de una canción, ¿a qué instrumento vas cuando quieres ya plasmarlo en algunos acordes? ¿Al cello o te vas a algún otro instrumento? Generalmente es a la guitarra, aunque debo decir que en este disco y en los otros también hay algunas canciones que han sido a partir del cello. Por ejemplo, hay dos, me acuerdo ahorita, una es arroz con leche y otra es bajo el puente, que están pensadas solamente con violonchelo, por lo menos bajo el puente. Entonces las maquetas solamente son con el cello, pero son totalmente distintas al resultado final, ¿no? Pero las demás son con... una fue con piano, con teclado, y las demás con guitarra. Tú tuviste una formación académica musical, ¿no? Con el cello, digamos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué decidiste alejarte e irte a los géneros más populares? Bueno, mi formación musical viene con contrabajo. Yo en realidad he tomado por asalto al violonchelo y me he quedado con él. Yo estudié contrabajo, que también es de cuerdas frotadas, y estudié música académica, lo que es música clásica, ¿no? Pero pues más me jaló la música popular, ¿no? No sé, en mi caso, porque no puedo generalizar, es lo que yo... yo he crecido con esto. Yo no he crecido escuchando Vivaldi o escuchando... o sea, no siempre, ¿no? Bueno, mis padres han escuchado música de todo tipo, ¿no? De zarzuela, música criolla, sonora matancera, ranchera, de todo. Pero, digamos que siento que no es mi cultura, no sé, escuchar... Dedicarme a la música académica tipo, no sé, Brahms, y eso que me gusta también, ¿no? Pero tanto como para dedicarme, no. Más me jalará la música popular. ¿Y qué influencias tú podrías reconocer en esta tercera producción discográfica tuya? ¿Influencias? Bueno, pienso que de un tiempo a esta parte he estado más cercana a lo que es la música vocal, la música coral. Desde un principio de mi formación musical profesional, he estado muy ligada a lo que es el canto coral. Entonces, yo estoy dirigiendo un coro hace muchos, hace algunos años, sí, más de cinco años, creo, ya van. Que es el Coro Regresados de San Marcos. Entonces, he regresado a mis orígenes musicales activos, ¿no? Porque siempre he estado, siempre he tenido la música de una manera pasiva, quizás desde muy pequeña, ¿no? Entonces, creo que mi influencia con ese disco creo que es más por la música vocal, ¿no? Hay muchos arreglos de voces, hay canciones que pueden sostenerse solo con los arreglos vocales, ¿no? También tiene otros instrumentos, ¿no? Pero yo creo que esa es la influencia para este disco. ¿Qué otros músicos te van a acompañar ahora este 13 de julio en el Teatro Perú, en la amistad peruano-china? Bueno, está de invitado especial, está Tavo Castillo, que es tecladista, flautista y también compositor en el Grupo Frágil, ¿no es cierto? Y él, bueno, es el invitado especial. Y, bueno, mis amigos compañeros que siempre me acompañan, que es Martín Venegas, que también ha trabajado conmigo la producción musical, que es baterista, discusionista, bueno, está Jorge Sousa en el bajo, está Eric García en la guitarra primera y está Víctor Arriola en los teclados. Hola amigos de Lima News, yo soy Madaly Luque y los invito a mi concierto, que va a ser este jueves 13 de julio en el Teatro de la Amistad Peruano-China, que está en Jesús María, al costado de la Concha Cústica del Campo de Marte, a las 8 de la noche, entradas a la venta en atrápalo.p o en mi página Facebook Madaly Luque Oficial. Nos esperamos.